Alejandro Berri, amigos de Versus, estamos en Mazatlán, Sinaloa, aquí en el mar, se dio el pesaje y gracias a Dios sin problemas para ninguno de los actores principales del próximo fin de semana. De este lado está Janet, la cuisilla, Pérez, cuisilla, vas contra Yolis, Marrugo, la colombiana, las dos sin problemas, hasta un pastelito ya comiste, ¿no? Así es, ya festejamos en el pastelito con el peso, pero todo salió muy bien. Oye, ¿quién gana mañana? No, pues México, o sea, la cuisilla. Oye, ¿por knockout? Pues si se puede, con mucho gusto, si se puede, sí. Ahí está una mujer con un corazón gigantesco, ya tuvimos la oportunidad de verla pelear y la verdad es un espectáculo que mañana no se puede perder. De este lado, el zurdo Ramírez contra Oney Valdés, un colombiano que también trae mucha dinamita, pero ¿cuál va a estallar con más fuerza? Pues va a estallar mejor la del zurdo Ramírez, ya que vamos con todo y va a ser una gran pelea para Mazatlán. Es campeonato juvenil, un peso medio. Sí, así es intercontinental va a ser el campeonato. Ahí está, no se lo puede perder. Recuérdelo, mañana, sábados de Corona, Canal 5, 10.30 de la noche, por supuesto desde Mazatlán, Sinaloa, con los campeones.